Hola, soy Pepo de Pravia y yo también me pongo... Les voy a presentar a la única dama del club, bueno, está también Manés, es verdad, perdón, está también Manés de Chamber, Chamber Ostegui, bueno, que hoy han ganado la carrera, en solitario, además, una carrera muy dura, donde había una cantidad de caos, ¿cuántos erais? Éramos tres, tres K2s, éramos tres y ganamos dos, tres K2s, uno en K2 ella, bueno, a ver, que los de Corintios eran nada más, no, andáis más vosotras, si no, no hubierais ganado, bueno, sí, hoy sí, hoy andavimos mejor, a pesar de que se nos produjo un barco, un barco... ¿Pirata? Sí, del corte inglés, en realidad está tomando nada más para que veáis mujeres, que si no, los billos son un poco aburritos, así sacamos mujeres, le ponemos una camiseta, pero no quiso, te voy a sacar de plano, Guille, que guapo, quedó bien, está grabando desde hace un rato, ¿dónde estamos? Estamos en Somo, estamos en Somo, después de una carrera dura, nos vinimos a competir en el 5000 de Somo, 5000 metros en K2, nuestros rivales fueron Marco y Ronald, los palentinos, y Faka, con Iván, Faka, con Iván, con Iván, tiramos un poco de interés. Y nada, ganamos al principio, por el medio y al final, porque estuvimos marcando toda la carrera y nadie nos viene un relevo. Un regazo pleno de principio a fin, y bueno, como teníamos pensado, controlando un poco y intentando mantener un poquito de fuerza para conseguir dominar el espíritu. Y bueno, no sé, mañana me vende y no viene el Vida Soa, tengo que competir. Pero con mi compañero Pepo intentaremos revalidar la victoria de hoy. ¿Qué más? Os voy a enseñar a mis cámaras. Un saludo, chavales, venga, paséis. Venga, un grito a todos en nombre de la página, todos ahí, Ponte Aola, venga. Este es el equipo técnico de producción de Ponte Aola. Ahora, Bruno, tienes que... ¡Hola, Ponte Aola! Están todos a sueldo por mí, les pago unos 100 euros por vídeo. Gracias. 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 Gracias.